Hola, buenas tardes, me llamo Isabel, soy la coordinadora del proyecto Grundvig en España y bueno, pues os voy a enseñar unas cuantas expresiones en español que os sirvan para cuando vayáis a España. Hola, mi nombre es Isabel, soy la coordinadora del proyecto Grundvig en España y ahora voy a enseñar algunas expresiones en español que pueden ser usados para ustedes cuando vayáis a España. So, I will start now, ok? Hola is hello, adios is goodbye, gracias is thank you, you're welcome, oh, sorry, de nada is you're welcome, sí, yes, no, no, ahora voy a deciros los saludos más típicos, now I will tell you the most typical greetings, So, we have buenos días, good morning, buenas tardes, good afternoon, buenas noches, good evening, Bueno, another expression now, ¿cómo estás? How are you? Bien, gracias, fine, thank you, no muy bien, so, so, Lo siento, perdón, it's sorry, ok, that's for now, no, primero te interrumpo y ya te paso. ¿Y yo hablo en español? Now I'm going to introduce you to a colleague and then he will continue telling you more expressions in Spanish. Ahora os voy a presentar a mi compañero Luis, que os va a decir más expresiones en español, vale? Venga, hasta luego, I'll see you later. Hola, soy Luis, soy otro de los participantes del proyecto Grumbig, también soy español y voy a continuar con la lista de expresiones españolas. I am Luis, I am another participant with our project Grumbig and let's continue with the Spanish expression as what, ¿qué hora es? What time? What the time? I don't understand, no entiendo, salud, cheers, bienvenido, bienvenida, welcome. Soy español, soy de España, I am Spanish from Spain, ¿cuánto es? How much is it? And let's continue with another participant with María José, por ejemplo, gracias. Hello, I'm María and the follow expressions are there in Spanish and in English. I love you, in Spanish is te quiero. Enjoy your meal, in Spanish is que aproveche. The food is delicious, in Spanish is la comida está deliciosa. I'm hot, in Spanish is tengo calor. I'm cold, in Spanish is tengo frío. I'm hungry, in Spanish is tengo hambre. I'm thirsty, in Spanish is tengo sed. Ok, 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 thank you. Hello, now I'm going to teach you some Norwegian words. Hello, hey, I'll see you later. Vi ses. Goodbye. Ha det bra. Hello. Yes. Yes. Ja. No. 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 Thank you. Tusen takk. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. How are you? How are you? How are you? Nice to meet you. Hyggelig. Treffa de. Sorry. Unnskyld. I made the stop. Christine will do the rest. Hello, I'm Christine. I'm from Norway, and I will now teach you some Norwegian sayings. I say the English saying or word first. What's the time? Hva er klokka? I don't understand. Jeg forstår ikke. Lovely weather. Fint værd. Cheers. Skål. Welcome. Välkommen. Men. The food was delicious. Nydel i mat. Yes, that's all I got. Nice story. Okay. How do you like the dinner? Today, the fish. Oh, it was lovely. A lovely Polish meal. Really. I like beer. And the beer. The lek. Delicious. Together with the fish. And the restaurant. Yes, I love it. Yeah. Can you spell the name Kazamaty? Kazamaty. 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 Very good. And thank you in Polish. Oh, no, I don't remember. No. Jin. 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 Koe. Jin. Jin. Koe. Jin. Koe. Jin. Koe. Jin. Koe. Okay. Okay. Are you happy now? Yeah. Yeah. Thank you. Thank you.